Con sentimiento, Jorge Con afecto Yo no vengo de amarte Mientras existe la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Mari, tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Mari, tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena Sencilla, noble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Es firme de mi tierra Ejemplo de mi región Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Que sabe cantarle A una pareja de enamorado Te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Así Como yo Te canto a mí Tanto le luches O que la vuelva a un En lo más apartado De mi pecho De mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado Un recuerdo bendito Mari, yo te necesito Como las plantas al sol Mari, yo te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito Les al padre redentor A ti siempre te lo he dicho Que adorarte es un principio De inmensa fe y devoción Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer